15 Increíbles Animales Robóticos que no creerás que existen Si bien los robots con forma humana pueden ser bastante inquietantes para algunos, los robots que imitan la forma de animales nos parecen graciosos y hasta geniales. Desde pequeños insectos con cámaras integradas, hasta enormes canguros y perros robotizados. En este video te mostraremos a los 15 animales robóticos más increíbles que jamás hubieras pensado que existen. Comencemos. 15 Aibo De entre toda la gama de productos que nos trajo Sony, hay uno que destaca por lo curioso y novedoso que fue en su momento. Se trata de Aibo, un encantador y pequeño perro robot, que fue toda una sensación en los noventas, pues era la primera vez que se veía un perro robótico que podía interactuar con humanos y comportarse como un perro real sin ningún problema. Aibo estaba enfocado en los hogares de las familias japonesas, pero también fueron adoptados por las universidades para fines educativos en la rama de la robótica. Sin embargo, Sony tuvo que abandonar la marca en el 2006 por rentabilidad, pero lograron traerla de vuelta para el 2018 con un cachorro totalmente avanzado gracias a los nuevos avances tecnológicos. Este nuevo cachorro ahora, además de ser capaz de moverse por la casa, mover las orejas, abrir la boca y ladrar, tiene varios sensores de movimiento que le permiten detectar e interactuar con humanos y otros perros Aibo. Sin mencionar que también tiene una cámara en la nariz que le da la posibilidad de identificar a los diferentes miembros de la familia e interactuar de formas diferentes con cada uno de ellos. Número 14. Canguro de la marca Festo. La compañía alemana Festo es muy conocida por sus increíbles diseños en el área de la robótica, siendo una de sus creaciones más increíbles un canguro robótico muy peculiar llamado Bionic Kangaroo, el cual logra emular con mucha precisión el comportamiento natural de los canguros, además de que ayuda a reciclar energía, pues al dar un salto recarga de manera automática la energía necesaria para dar el siguiente salto, justo como lo hacen los canguros reales. En total, esta chulada de robot canguro pesa 7 kilogramos y mide un metro de altura, lo que le permite dar saltos en vertical de hasta 0,4 metros y 0,8 metros en horizontal. Cuenta además con un compresor interno que proporciona aire a gran presión a los músculos neumáticos dentro del robot para que así pueda dar sus saltos. Además, Bionic Kangaroo está hecho de forma que los saltos pueden incrementar su velocidad sin la necesidad de usar más energía, ya que va guardando más y más energía a medida que salta. Número 13. Gaviota robótica. La compañía Festo no solo ha fabricado al poderoso canguro del puesto anterior, sino también ha desarrollado un gran número de otros animales como el de la gaviota robótica Smart Bird. Este robot, a diferencia de otros voladores en el mercado, no necesita que lo recarguen con ningún tipo de combustible para mantenerse en el aire, ya que tiene la tecnología para volar y aterrizar por el viento de la misma forma que lo haría una gaviota normal. Todo esto es gracias a su gran diseño aerodinámico, articulado, y a que pesa menos de medio kilo. Sin mencionar las alas de 2 metros de largo que tiene, con las cuales puede planear y aprovechar los vientos sin gastar casi nada de batería. Con esto podemos ver cómo la compañía se esfuerza en duplicar la realidad de los sistemas biológicos en sus robots y darnos resultados increíbles como este. Número 12. Medusas. En el fondo del mar, es difícil para los científicos acceder a ciertas partes del fondo marino, para determinar el daño que la contaminación ha generado, como hemos visto últimamente con la aniquilación de arrecifes de coral o la devastación de las praderas de Posidonias. Por ello, investigadores del Departamento de Ingeniería Oceánica y Mecánica de la Universidad Atlántica de Florida, en Estados Unidos, se dieron a la tarea de crear una tecnología capaz de entrar a las pequeñas cavidades submarinas, que otros dispositivos no pueden entrar para investigar. Es por eso que crearon cinco modelos de medusas robóticas en impresión 3D. Cada uno de estos modelos posee ocho tentáculos inspirados en las medusas luna o sombrilla. A su vez, cada uno de estos tentáculos tiene un canal que va hasta el centro del robot y que usa un sistema de propulsión hidráulica, con cuatro de estos canales conectados a cada lado del pequeño robot. De esta forma, la medusa robótica es capaz de moverse en una dirección solamente usando el impulso de cuatro de sus tentáculos, mientras que unos propulsores le permiten girar, ascender, descender y avanzar. Además, gracias a que usaron siliconas para su fabricación, estos robots medusas pueden introducirse en cualquier rincón dentro de un arrecife de coral, para así examinar el estado en que se encuentra y los diferentes tipos de vida marina que alberga. Ahora el siguiente paso para los científicos es añadir unos sensores de entorno basados en tecnología de sonar que puedan permitir a las medusas determinar todo el espacio que tengan a su alrededor y moverse con mayor facilidad. Número 11. Murciélagos robots. A simple vista, este pequeño murciélago negro parece como cualquier otro, pero en realidad se trata de un robot. Estos murciélagos robóticos impresos en 3D fueron creados por la National Science Foundation, con el objetivo de merodear en la noche alrededor de construcciones, como un sistema de vigilancia. Bastante conveniente, ya que ningún ladrón sospecharía que el murciélago que acaba de pasar sobre él se trataba en realidad de una cámara de vigilancia conectada con los servicios policíacos. Otra conveniencia de estos murciélagos robóticos es que son bastante seguros y mucho más eficientes que otras tecnologías de vigilancia. Estos murciélagos están hechos con un sistema de sensores con microprocesador y cinco motores que les permiten simular el aleteo y la articulación del animal real, como puedes apreciar en estas imágenes. Además, gracias a que el esqueleto está hecho con fibra de carbón y que todas sus partes son impresiones en 3D, estos murciélagos solo llegan a pesar 92 gramos, lo suficiente para volar sin dificultad y sin gastar mucha energía. Número 10. Monos. Creados por la Universidad de Bremen, en Alemania, estos monos robóticos fueron creados utilizando como referencia a los chimpancés, con la intención de que sean usados para ir al espacio y puedan navegar por los terrenos difíciles de otros planetas. De esta forma podrán levantarse sin problemas en caso de que sufran una caída al ir por terrenos desiguales, una desventaja que sufren los modelos robóticos actuales utilizados en la investigación de lugares como la Luna y Marte. Estos robots se llaman Eyestruck Demonstrator, o como le dicen de cariño, Charlie, y pueden caminar en dos o en cuatro patas. Pero además de eso, pueden trepar cuerdas y bajarse de estas por sí mismos, justo como lo haría un chimpancé real. Por supuesto, estos robots están equipados con la más alta tecnología, pues tienen 60 sensores, de los cuales 49 sirven para percibir la presión, y otros más que están ubicados en los pies para percibir la distancia, aceleración y temperatura, entre muchos otros factores externos más que les permitirán investigar a fondo un planeta por nosotros. Número 9. Libélulas. Te presento a las libélulas robóticas. Estas pequeñas maravillas voladoras de la tecnología también son impresas en 3D, y en la actualidad están ayudando a un equipo de investigadores en Shanghái, China, a comprender mejor los principios básicos de vuelo en un instrumento robótico diminuto que se pueda controlar desde afuera. El equipo encargado de estos robots se llaman Threaders, los cuales de hecho ya han trabajado en otros proyectos parecidos con otros animales. En el caso de las libélulas, lo sorprendente de Threaders es que lograron que sus libélulas robóticas no necesitaran de un pequeño motor para volar. En su lugar, estos chicos lograron que el robot simulara la forma en que todos los animales vuelan al usar el poder de sus propias alas. Número 8. Serpiente robótica. Medrobotics. Son los responsables de crear a esta obra maestra de la ingeniería, que si bien parece un robot traído del futuro a exterminar humanos, en realidad será utilizado por médicos para poder examinar el cuerpo humano por dentro, sin poner en riesgo la salud del paciente. Esta serpiente, llamada Flex Robotic System, está conformada de varios eslabones mecánicos y cuenta con ojos que ven en 3D para ayudar a que los médicos tengan una mejor visión de esta serpiente dentro del cuerpo y poder controlarla mejor por medio de un control remoto. La verdad suena un poco atemorizante, pero esta criatura robótica ayudará muchísimo en el campo de la medicina, a diferencia de lo que su apariencia pueda aparentar. Número 7. Moscas. Si bien la compañía Microbot Medical no habla mucho sobre el parecido con las moscas que tiene uno de sus mayores inventos, el Byrob, la verdad es que es uno de los mejores inventos del siglo, pues tiene la capacidad de limpiar la sangre dentro de nuestro cuerpo. Estos diminutos microrobots con forma de mosca entran a tus vasos sanguíneos, en donde se agarran de las paredes de tus venas con unos minúsculos brazos metálicos. Una vez aquí, se encargan de filtrar tu sangre de impurezas y otras sustancias nocivas para el cuerpo humano. Cada robot puede permanecer en el cuerpo humano por tiempos prolongados y ser controlados tanto de manera remota como de forma automática. Número 6. Otra serpiente. Parece que las serpientes son una fuente popular de inspiración para la creación de robots, tanto en la mecatrónica como en el cine, pues en este top te mostraremos otra serpiente robótica que nos pareció muy genial como para dejarla fuera. David Saruk, jefe de Laboratorio de Bioinspiración y Robótica Médica de la Universidad Ben Gurion, en Israel, ha logrado desarrollar junto a su equipo un robot que se asemeja mucho a una serpiente que se puede mover a través de un riel hacia adelante y atrás usando dos motores. Su uso principal es para recoger objetos como frutas o muestras de rocas, por lo que están pensando en mandarla al espacio para poder recoger muestras de rocas en otros planetas. Por cierto, a este sistema se le pueden unir varios brazos, lo que le da el aspecto de una hidra del arma. Número 5. Gallo que vuela. Si bien los gallos tienen esta capacidad, parece que son algo flojos y prefieren caminar. Bueno, lo chistoso es que esta fue la idea que tuvo Robotican, una empresa creada en el 2011 por tres estudiantes de robótica de la BGU en Israel para diseñar un gallo robótico. Ok, lo que quiero decir es que los gallos caminan la mayor parte del tiempo, pero cuando se encuentran con un obstáculo utilizarán sus alas para pasarlo. Ahora bien, la finalidad de este gallo robótico es la de encontrar víctimas en catástrofes naturales, en lugares donde no es seguro enviar a seres humanos. Por lo tanto, este robot es resistente a pesar de que su diseño se ve frágil. Puede, de hecho, caer de una altura de 6 metros de alto o golpear una pared con fuerza y seguir funcionando como si nada. Además, se puede controlar muy fácilmente con un control remoto, y de hecho, puede comunicarse con otros gallos robóticos para conocer sus ubicaciones y rastrear mejor las zonas del desastre. No por nada el Ministerio de Defensa de Israel es uno de sus principales clientes. Número 4. Cheetah. Creado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, te presentamos a Cheetah, un robot que si bien aún le falta ajustar su apariencia externa para que se asemeje al animal de su inspiración, es bastante flexible, ligero, elástico y tiene un rango de movimiento superior al de los felinos. Este robot de cuatro piernas puede caminar en todas direcciones sin importar el tipo de terreno en donde se encuentre, y de hecho, a pesar de pesar 8 kilos, tiene la habilidad de levantarse nuevamente en segundos. Número 3. Pulpo robótico. En la Universidad Hebrea de Jerusalén se desarrolló un pulpo robótico considerado el primer robot blando, pues tiene brazos de silicona y movimientos que nos recuerdan mucho a los propios de esos moluscos. Además, estos tentáculos pueden estirarse sin romperse de acuerdo a las necesidades del momento. Este robot será utilizado al igual que a las medusas del puesto anterior, para explorar los rincones más escondidos del fondo marino, para así ayudar en las misiones de investigación o incluso en las de búsqueda y rescate. Número 2. Langostas. Si bien consideramos a las langostas como una plaga, cuando se trata de sus contrapartes robóticas es todo lo contrario. Estos pequeños robots de apenas 5 pulgadas de largo pueden saltar hasta por 3 metros de largo y cubrir una distancia de 14 metros en tan solo un salto. Claro, estos robots no tienen mucho parecido en el exterior al de una langosta, pero su diseño se basó en el mecanismo biomecánico del salto de las langostas y otros insectos. Desafortunadamente, aún no se han comercializado, pero piensan hacerlo pronto para implementarlos en las búsquedas bajo los escombros o para la limpieza de derrames de petróleo, algo que sería genial y ayudaría al medio ambiente. Número 1. Hormigas. Al igual que lo hacen las hormigas reales, las hormigas biónicas se pueden comunicar entre ellas para coordinarse y resolver problemas complejos, como mover objetos fuera del camino o atravesar lugares de difícil acceso. Esto es posible gracias a un innovador programa de inteligencia artificial que les permite encontrar soluciones por sí mismas a diferentes problemas, utilizando su fuerza y capacidades conjuntas. Las hormigas biónicas están impresas en 3D y poseen cámaras en 3D dentro de sus cabezas. Además, sus antenas funcionan como baterías que se pueden recargar cuando las presionan sobre un riel eléctrico, por lo que podrán recargarse por sí solas sin la necesidad de ayuda humana. Para sus patas han usado un gran número de traductores y piezos cerámicos de reflexión trimórfica para que puedan moverse rápidamente, sin mencionar que cuentan con un sensor óptico que les da la habilidad de moverse usando marcas infrarrojas como referencia. Si bien estas hormigas aún poseen ese característico movimiento robótico del cual estamos acostumbrados, no cabe duda que en un futuro próximo la tecnología avance lo suficiente como para que no podamos distinguir una hormiga real de una robótica como esta. ¿Qué te parecieron estos increíbles animales robóticos? ¿Te gustaría tener uno de estos en casa? Cuéntame tu respuesta en los comentarios. Recuerda dejar un like y suscribirte si te gustó el video, así como activar la campanita para que te podamos avisar cuando un nuevo video tan genial como este se encuentre listo. Hasta la próxima.